¡Suscríbete al canal! Y luego después descendimos el puerto de un ataque de las fuerzas de los Cautachapas y de la Guardia Karmesía a la vez, que venían a darnos por culo pero bien, que al final los repelimos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ir al segundo circuito de armas, a volver a ver a Tess y a ver que arma las ganamos. ¡Daxter! ¡Mi héroe! ¡Oh! Esta ciudad es demasiado peligrosa. Necesitamos una linda casita en el campo, de color de rosa, con una cancha de ropa. Y una cancela rosa, y una chimenea, y una cama con dosel para mí, y un corralito para ti de en un lado de la casa. ¡Oh! ¿Y te preocupas por mí, querida Tess y Tina? ¡Por supuesto, mi dulce y gentil bigotitos! ¡Por favor! ¿Os importa hacer eso fuera? ¿Necesitas un abrazo, Jack? Porque aquí no faltan. Se dice que vosotros sois los únicos capaces de ir a las catacumbas. He programado el circuito de armas para simular algunas tácticas armigas nuevas. ¿Quieres probarlo? Vale, ya he disparado a un civil. Bueno, este circuito sí que es más chungo, eh. La verdad, hay que decirlo, que este circuito me sacó de Kizzy en su día bastante. Algunos los recomiendo pegarles con puñetazos en vez de con el arma, porque si no, pues junta con los civiles y todo. Y aquí sí que es más difícil de no dar, a ver si no quieres dar. Pero después también los enemigos. Algunos enemigos tienen un escudo, eh. O sea, los cacastis, los dorados. Para darle dos veces, pues escudo. Venga, aquí todos estos tienen escudo. Vale, pues que si explotan los pequeñitos se quitan puntos, también hay que decirlo. Vale, vale, vamos bien. Tres mil puntos ya vamos bien. Si llegáis aquí con menos de tres mil, dos mil, lo tenéis crudo, la verdad. ¡Au! Me han vuelto a dar los frotos de cartón a estos, tío. Igual es que en otro circuito. Pero si aquí son más pesados todavía. Son más pesados porque es más difícil de matarnos con esta arma, la verdad. Bueno, y aquí ya sí que la dispersión no la uséis, eh. Que no se os pase por la cabeza de usarla porque es mala idea. Muy mala, muy mala. ¡Au! Tío, el puto trozo de cartón, macho. O sea, en las excusas a la osura y el cartón al contenedor azul, vale. ¡Eh! Cuidado con este que encima... Viene con el escudo, tío. Sí que jode más. Con el escudo no, por favor. Rostro del cartón, con el escudo no. ¿Qué es esa mala leche ya? O sea, los dorados, vale. Que son dorados, tío. Que tienes curratero para matarlos, vale. Pero los rojos, los disparan, no. Esos... Es una putada. Bueno, a ver, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Au! Que me van a matar, eh. No es coño, me van a matar los trozos de cartón estos. Pero ya no sé si voy a conseguir la meta, eh. Está de la cosa ahí... ¡Eh! Cuidado, cuidado. Vale, a ver, cuidado de no cerrar el terreno también. ¡Mierda! Yo no sé si te lo voy a conseguir, eh. Porque son 11.000. Vale. ¡Mierda! ¡No! Nada, perdí. Perdí, tío. Llevaba años sin perder, eh, la verdad. Desde que he dejado de ser romato en este juego ya no he perdido nunca y ahora... ¡Au! ¡Ya empezamos! Venga. Este circuito ya veis que es complicado, eh. Es muy difícil. Creo que este circuito sí que me ha sacado de mis casillas en su día, pero bastante, la verdad. O sea, al final... O sea, al final... Donde llegué yo con 8.400 y pico puntos, sí que llegaba con 9.000. Mínimo. Si no, no hacéis nada. Y luego eso, disparar al menos número de civiles... Matar a todos en el menor tiempo posible... Coger a todos los dorados posibles, etcétera, ¿vale? No os cuesta un poco, me queda tiempo para coger munición, la verdad. También si podéis matar a alguno con puños, estaría bien. Vale. Bueno, aquí llegamos con 5.000, no está mal. Si llegáis con menos de 5.000, lo tenéis crudo, la verdad. Bastante crudo, yo diría. Y luego, aparte, también procurad que... O sea, evitad que estén vida también, porque eso... Pues... También jode bastante. O sea, que me das que el problema son los puntos, y otra vez el problema es que te quitan vida. Lo mismo parece que voy bien. Vale. ¡Mierda, tío! El dorado. Se me escapó el dorado. ¡No! ¡No! ¡Oye, oye! Que iba bien, que iba bien, ¿eh? Que iba bien. Bueno, estamos un poco igual que antes, parece, macho. Vale. Vale, venga. Ahora yo creo que sí quedamos mejor. Perdona si me estoy un poco callado, pero me estoy concentrando, tío. Me van a estar a punto de matarme ya. ¡Di que sí, hombre! Que pierdo otra vez y todo, ¿sabes? ¡Ah, no! Mira, por fin, por fin. 11.004. Súper justo, ¿eh? Bueno, venga. Ahora sí. Mataba por saco. No ha estado mal, chicos, juro. Aquí tienes un bonito petardo para tu compinche. ¡Dadles guerra, chicos! Y luego volved, que os rascaré detrás de las orejas. Vale, pues nada. Has recibido la RPG plasmita. Ya digo, este circuito sí que era chungo, pero chungo de cojones. El oro creo que eran... Pues... 13.000 el bronce, 15.000 la plata y 17.000 el oro. Sería, supongo. Vale, el tercer y último arma roja. Ya tenemos a todas las armas rojas, azules y amarillas. Nos faltan las moradas. ¿Y a esta arma? ¿En qué consiste? Pues es como una especie de petardo. Ahí lo veis. Bueno, no sabéis tengo bien, pero bueno. El caso es que... El caso es que funciona bastante bien, la verdad. Es por eso, pues como una bomba, digamos. Un arma que tira bombas. Algo así, pero hay que tener cuidado. No buscas muchas de ellas porque gasta 10 de munición cada vez que la usáis. Y tiene 100 solamente. O sea, es como si tuviese 10 balas solamente. Y tened en cuenta también que os quita munición de otras armas. O sea, del ondulador y de la dispersora. Ahora está perdida. Así que bueno, tampoco la usaré mucho, digamos. Igual que el lanzador giratorio es un arma más que se consume mucha munición. Es el problema. Son buenas, sí, pero se consume mucha munición. Así que nada. Pues venga, vamos a hacer otra misión en el Roder Truant. Y ya... Y bueno, también tenemos pendiente de ir a la estepa. Ya de unas cuantas partes. Pero vamos a hacer lo del Roder Truant. A ver si terminamos ya un poco la zona que tenemos montada. Así que... A ver si nos cuentas, Thorne. Podría haber un modo de llegar a la base de Libertad. Jinx tiene un plan. ¡Hombre, Jackie! ¡Cuánto tiempo! Creo que tenemos un pedazo de plan. ¿Has visto a los bots explosivos que rondan por ahí? Pues he capturado uno. No preguntes. Ya verás las cicatrices luego. Despaché al Angelito con un control remoto y explosivos por un tubo. Jack, accede al control remoto y dirige a los bots al área de la Guardia Carmesí. Si acercas el bot al perímetro de la Liga de la Libertad y lo haces explotar, abrirás una brecha en la línea defensiva que nos permitirá reunirnos con nuestros camaradas. ¡Vale, pues venga! ¡Vamos allá! Esta misión sí que mola, la verdad. Poder controlar un bot explosivo. Lo nunca ha visto, señores. Nunca ha visto antes. Y lo tenemos que usar para romper la última barrera defensiva ya de las tropas de la Guardia. Y después de hacer esta misión ya tenemos toda, o casi toda, la ciudad desbloqueada. Bueno, el 90% de la ciudad desbloqueada, ¿vale? Nos quedarías... o sea, quedaríamos sin poder llegar todavía a la zona donde entramos al principio. Donde el estadio... Vamos, la zona derruida del estadio. Y en eso creo que hay una barra blanca. Que en eso de momento, pues, no podemos abrirlo por ahora. Pero bueno, tampoco hay nada que ver, así que... A ver, cuidado con este de aquí explosivo del lado. Que los otros pos explosivos os funden bien, ¿eh? Aportad a su alcance. Ya veis que el punto blanco se apunta y cuando... Está a punto de quijaros, a poco pues como vais ya... Cuidado, cuidado. Vale. Apenas que no lo pude matar, cachis la mar. Sí, sí, estoy yendo por arriba, aquí... A ver, por arriba hay menos enemigos, yo creo. Hay más... Bueno, yo creo que está más tranquilo por arriba. Estoy más rodeos, o sí, ¿eh? Pero es más tranquilo. No tenéis cuidado con los bots pequeñitos estos que... Ya sé que no hacen nada, pero... Si te chocas con uno, te quitan vida, ¿eh? Y creo que bastante. Vamos, no me acuerdo muy bien, pero te quitaban un poquito de vida. Más o menos lo equivalente a un disparo, ¿sabes? De un bot no, pero un disparo normal. A ver, a ver, este tío me va a dar. Venga, a tomar por culo ya. Venga, ala, muerto. Vale. Bueno, pues, la técnica de atropear enemigos tampoco vale, ¿eh? También es una muy mala idea. Atropear guardias azules no, pero... Atropear enemigos rojos sí. Cualquier enemigo rojo no atropellemos eso. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Uff, se va a enterar. Venga, que vas a tomar por culo ya, tú. Venga, venga. ¡Hala! Ahí estás. Bot explosivo contra bot explosivo, ¿eh, macho? O sea... Esta misión mola, la verdad. O sea, me gusta bastante esta misión. No es fácil. No es muy fácil, pero bueno. Aunque tenga su dificultad, que la tiene, está bastante bien, yo creo. Y aparte, teniendo en cuenta que en este juego los botes explosivos hay más y tienen como más protagonismo, digamos, pues oye, la opción de poder manejar uno está bastante bien. No, como el Jax2, que suente pareciera una vez. Después, bueno. No es lo mismo. Pues los guardias, no sé si me disparan a mí si los cabreo, ¿eh? Creo que no, pero bueno. Total. Para lo que sirven aquí los guardias azules, como comprenderéis. Vale, venga, ahora por aquí. Pasamos por encima del cable este del palacio, ¿sabes? O sea... A ver, a ver, a ver. Que voy bien de vida, no quiero joderlo al final. Voy por la mitad de la vida, estoy al final, como veis en el mapa. Ya no me queda nada. Tengo otro bot explosivo ahí abajo, tío. Esto tampoco me va a dar. Bueno, eso yo creo que paso de matarlo, ¿sabes? Estando aquí al lado. Venga, ahí estamos. Y... ¡Bumba! ¡Atención a los objetivos! Pues ya está. Buen trabajo. Ahora podemos unirnos con el frente norte. Voy a llamar a la base para darles la noticia. Eres un hacha, Jack. Eres un hacha. Ok. Pues soy un hacha y me das un pacificador. El pacificador ya, ¿eh? Ya tenemos por fin un arma morada. Después de haber conseguido todas y todas las otras armas. Un trofeo. ¡Blam! Lo de Blam... La verdad es que no lo pido. O sea, no suena a mucha explosión, pero bueno. Tantos trofeos de boom, catapum, badaboom y todo eso. Pues oye. Tocaba, ¿sabes? Buscar un nuevo nombre. Pues Blam. Venga, vamos a probar. Y la siguiente, pues Pluf. O lo que sea. Así que nada. Pues ya podemos ir a la base de la Liga de la Libertad. Que es el escudo azul que veis ahí. Pero no lo vamos a hacer de momento. Ya que... Ir hasta allí. Que ya se me trazo una velocidad y todo. Digamos que ya... La historia ya va por un lado más concreto, digamos. No sé explicarlo muy bien, pero bueno. Yo creo que antes de hacer eso... Que podemos ir avanzando un cacho todavía por el Villarefugio. Pero yo creo que vamos a hacer ya lo de la Estepa. Que ya lleva más tiempo esperando. Y bueno. Para ya volver a la Estepa. Va a leer un poco de tanto Villarefugio. Así que nada. Pues esto ya será en la siguiente parte. Y nada. Lo que digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dale a me gusta. Mi favoritos. Comenta si quieres decir algo. Suscríbete. Espero en la siguiente parte. En la que volveremos a la Estepa. A recordar y a ver a nuestros viejos amigos de allí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.